En este no te tumberemos. Es oficial, Bob Esponja al rescate no se estrenará en los cines sino en formato digital. Tenemos un primer vistazo a Aja and the Witch, la primera película CG del estudio Ghibli. DC libera el trailer oficial de Deathstroke Nights and Dragons. Es oficial, la secuela de Spider-Verse se ha retrasado pero su producción se acaba de renovar. Tenemos un nuevo vistazo a Wolfwalkers, la próxima película animada de Apple TV+. Netflix revela nuevos vistazos a The Cuphead Show directamente desde la Nessie Animation Festival de este año. Tenemos un nuevo trailer oficial de Close and No, siendo más realista de lo que pensábamos. Es oficial, Daria ya no tendrá un reboot sino un spin-off centrado en Judy. Olo renueva a Solar Opozies para no una sino dos nuevas temporadas. Disney renueva Amphibia para una tercera temporada y ya conocemos la fecha de estreno de la segunda. The Old House regresa en julio con nuevos episodios. Cartoon Network da luz verde a la primera temporada de Ivan Doe. Tenemos un primer vistazo animado a los últimos 10 episodios de la primera temporada de Eclipse Edge. Nickelodeon confirma la producción de dos nuevas series animadas. Confirmado, Star Trek Lower Decks será una serie animada para adultos y ya tenemos un nuevo vistazo. Craig Bartlett confirma la liberación del soundtrack oficial de O.J. Arnold. HBO Max acaba de liberar el trailer de la segunda temporada de Campamento de Verano. Empezamos esta nuevísima edición de Notitune con las últimas noticias del universo animado. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte y darle clic en la campanita para estar muy bien informados. Un nuevo video cada semana. Se los dije y ahora es oficial, Paramount confirma que Bob Esponja al rescate no se estrenará en cines como se había planeado. En su lugar, se lanzará directamente en formato digital para luego aterrizar exclusivamente en CBS All Access. Tal y como lo habían reportado en una edición pasada de Notitune, Paramount analizó la situación actual de los cines y determinó que no sería viable económicamente estrenar el film para el próximo 7 de agosto. Y en su lugar, lanzará la película en formato digital, retrasando aún más su estreno para principios del 2021. Llámenme sabio. Buen nombre. Estoy relleno de sabia y soy un sabio. Entonces funciona muy bien. Yo soy Patricio y mi nombre significa tostadora en céltico. Estoy seguro de que no. Tenemos un primer vistazo oficial de Aya and the Witch. La próxima película animada del célebre estudio Ghibli, que será la primera cinta del estudio en ser totalmente animada en CG. El film será una adaptación de la novela Airwing and the Witch de la autora británica Diana Wayne Jones y será supervisada por el mismísimo Hayao Miyazaki. La historia se centra en una brillante huérfana que enfrenta la vida con ingenio en su nuevo hogar misterioso. La película se estrenará para el invierno del 2020 en el canal japonés NHK. Warner Animation libera el trailer oficial de Deathstroke Nights and Dragons, que originalmente iba a ser una serie de la cual solo pudimos disfrutar de un episodio de 38 minutos, pero que ahora Warner le sumó 50 minutos de contenido nunca antes visto para crear una nueva película animada de 88 minutos de duración. La película llegará en formato digital para el próximo 4 de agosto. ¿Qué vamos a hacer sobre eso? ¿Tú no vas a ir solo a él esta vez? Te quiero, Miles. Sí, lo sé, papá. Tienes que decirme que también me quieres. Papá, ¿es en serio? Quiero escucharlo. Mira dónde estoy. Papá, te quiero. Papá, te quiero. Entendido. Es oficial, la secuela de Spider-Verse acaba de retrasar debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. La película estaba previsto estrenarse para el próximo 6 de abril del 2022, pero ahora se retrasó para el 7 de octubre del mismo año. La buena noticia es que el film ya renudó su producción, la cual estará dirigida por Joaquín Dos Santos, productor de La leyenda de ANG y La leyenda de Corra, y será escrita por Dave Callaghan. Aún no hay más detalles, pero yo los mantendré al tanto. Los animales hablan en esta dimensión porque no quiero asustarlos. Tenemos un nuevo vistazo a Wolf Workers, traído directamente de la Nessie Animation Festival de este año. La trama de la película del célebre estudio Cartoon Saloon se desarrollará en la Irlanda de a mediados del siglo XVII y contará la historia de Robin, una joven cazadora cuya vida cambia después de salvar a una niña nativa llamada Meb, quien la lleva al descubrimiento de los Wall Walkers, transformándola en lo que su padre juró destruir. La película también contará con un hermoso trabajo de animación tradicional, donde incluirán técnicas de perspectiva no lineal y en algunos momentos se adoptará la mirada subjetiva de los mismos lobos, implementando un software 3D para crear trabajos dinámicos de cámara y movimientos del eje Z. La película se estrenará a finales de año por Apple TV+. El Nessie Animation Festival también nos presentó un nuevo vistazo a The Cuphead Show. La próxima serie animada de Netflix basada en el popular videojuego. El show sigue las desventuras únicas del impulsivo Cuphead y su cauteloso pero fácilmente influenciable hermano Muckman. Mientras rendirán un homenaje a los dibujos animados clásicos de los años 30. La serie será desarrollada internamente por Netflix Animation, contando con 11 episodios de 10 minutos en su primera temporada, bajo la producción de Dave Gusson y Cosmo Sugerson. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero yo los mantendré al tanto. Lo que necesitamos es un poco de divertido y aventura. Hey chicos, ¿cómo se hace? Estaba leer este artículo sobre sexo de divorciación y pensaba que podíamos probarlo. ¡Guau! Vamos a tener sexo de maravilloso. Y van a tener sexo de divorciación de grossos y lloros. HBO Max libera el trailer final de Close and Now. Su próxima serie animada para adultos creada por J. G. Quintel, creador de un show más. A pesar de ser una comedia surrealista, la serie explorará los dolores del crecimiento de unos jóvenes padres primerizos basándose en las experiencias personales de Quintel al tratar de equilibrar los compromisos del matrimonio y la paternidad. La serie ya tuvo un preestreno de su primer episodio en el Anasia Animation Festival de este año, pero su estreno oficialmente llegará el próximo 9 de julio por HBO Max. Es oficial, Daria ya no tendrá un reboot, sino un spin-off centrado en Judy Landon, una de las amigas de Daria que busca el éxito profesional y obtiene su primer trabajo en tecnología tras salir de la universidad. La serie contará con Tracy Ellis Ross como la voz de Judy y como productora ejecutiva del show, que explorará diferentes áreas desde la cultura tecnológica hasta temas de empoderamiento a lo largo de las líneas raciales y de género. Lo más sorprendente es que este proyecto no fue planteado originalmente como un spin-off, sino como un reboot de Daria. La serie aún no tiene fecha de estreno, pero sabemos que se estrenará exclusivamente por Comedy Central. Excelentes noticias, Ulva ha renovado a Solar of Potsies para no una, sino para dos temporadas más de la serie, contando con 16 episodios para su segunda temporada y con 12 para la tercera. Estas nuevas temporadas aún no tienen fecha de estreno, pero yo los mantendré al tanto. Excelentes noticias, Disney ha renovado a Amphibia para una tercera temporada y eso no es todo. También conocemos la fecha de estreno oficial de su segunda temporada, la cual llegará a partir del próximo 11 de julio. Igualmente, The Old House regresará con dos nuevos episodios de su primera temporada a partir también del próximo 11 de julio, con dos nuevos episodios por cada sábado de julio y agosto, al igual que Amphibia. ¿Basura? Casi. Lo dibujé bien, me confundió un poco la descripción. En búsqueda de la pluma dorada, un joven príncipe debe embarcarse en una peligrosa aventura a la montaña del águila. Y en el más valiente es Ivando. Buenas noticias, Cartoon Elbor ha dado luz verde a la primera temporada de Ivando. La serie europea que debutó originalmente con 10 cortos en 2017, pero que ahora tendrá su primera temporada con 20 episodios de 10 minutos de duración. Aún no hay fecha de estreno, pero ustedes saben lo demás. No hay tiempo que perder. ¡En marcha! ¿Podría? Sí, gracias. ¿Quieres un glitch? Un código de juego que simula un patrón. Básicamente, monstruos de videojuegos. Glitch contenido. Tenemos un primer vistazo a los últimos 10 episodios de la primera temporada de Glittech. Como se los comenté en una edición pasada de Naughty Toon, Nickelodeon produjo un total de 20 episodios para su primera temporada y congeló la preproducción de una segunda temporada. Netflix solo estrenó los 10 primeros episodios y aún quedan 10 más que estarán disponibles a finales de este año. ¡Eso fue increíble! Nickelodeon acaba de dar luz verde a dos nuevos Nicktoons. El primero se titula provisionalmente como Midland Moss Post, que combinará personajes extravagantes con aventuras hilarantes y una amistad inquebrantable. El segundo es simplemente una serie animada en CG basada en los icónicos Pitufos y se titulará Los Pitufos, un nuevo toque de azul, cuyo estreno está previsto para algún punto del 2021. Tenemos un nuevo vistazo a Star Trek Lower Decks, la próxima serie animada de Star Trek que estará dirigida al público adulto juvenil y que se establecerá en el mismo periodo de tiempo que Star Trek La Nueva Generación, abriendo la posibilidad de diversos cameos. Esta nueva serie de Star Trek llegará en algún punto del 2020 por CBS All Access. Craig Bartlett, creador de Oye Arnold, confirma la creación de un disco de vinilo con los soundtracks de la serie. Así lo da a conocer a través de sus redes sociales y será distribuido por Enjoy The Toons Records. Aún no hay más detalles, así que estén atentos. Y este fue el Naughty Toon del mes, ¿qué les pareció? ¿Cuál fue la noticia más emocionante? Comenten, comenten, comenten. Si te gustó este video te invito a que le des un super like y suscríbete activando la campanita para estar muy bien informados. Siganme en mis sensuales redes sociales, únete como miembro y nos veremos en una pronta ocasión. Hasta la próxima.